El Ministerio Público ordenó el pase a juicio del propietario y presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán, de 45 años, y a otras 8 personas, entre ellas 3 funcionarios de la Guardia Nacional, por estar presuntamente vinculadas con el tráfico de 450 panelas de cocaína. Durante la audiencia preliminar fue ratificada la acusación contra Araujo y también para el comerciante Juan Jacinto González Contreras, por ser presuntos financiistas en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por su parte, los funcionarios de la Guardia Nacional fueron acusados por el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El decomiso se realizó el pasado 17 de marzo de 2015 en una aeronave que aterrizó en República Dominicana proveniente del aeropuerto de Charallave, en el estado Miranda.